¿Qué pasará con el gap de Bitcoin? ¿Han cerrado el chiringuito de Bitcoin? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará con Trump? ¡Madre mía! ¡Qué locura de fin de semana más bonito! Y por otra parte, por qué no decirlo, inesperado. Pero bien, todos son oportunidades. Y tenemos una oportunidad en el gap que se nos viene ahora. ¡Ojo! Si me preguntáis, ¿qué va a pasar con el gap? Ahora, personalmente, ahora vamos a ver en qué posición está. Creo que se va a cerrar. ¿En qué momento? ¿Se cerrará hoy? ¿Se cerrará mañana? ¿Qué más da? Si tienes una posición y la aguantas, posiblemente. Si no se cierra hoy o mañana, en tres o cuatro días, posiblemente se cierre. ¿Y si no se cierra nunca? Pues bueno, pues habrás hecho una operación que ha salido mal y ya está. Como tantas, no pasa nada. Las pérdidas son parte de los beneficios. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí y el gobierno alemán cierra. Cierra el chiringuito de Bitcoin. De momento, se han quedado a cero. Se han quedado a cero. ¿Quién ha comprado? ¿Quién sabe dónde? Bueno, resulta que aquí sí nos explican. ¿Quién ha estado comprando los Bitcoins abandonados? Dicen abandonados. Madre mía. Por el gobierno alemán. Bueno, pues ballenitas. Han estado grandes ballenitas comprando. Ahora dicen ballenas. No saben exactamente quiénes. Pero ballenas, grandes ballenas son las que han estado acumulando y parte se ha ido a los ETFs porque los han vendido a los intercambios por el mercado OTC. Over the counter. Para el que no lo sepa, ese mercado es un mercado que no afecta al precio directamente de la gráfica. Sí lo podemos ver en la blockchain porque hay intercambio, pero no lo vemos en las gráficas porque no se hace mediante un exchange. Aunque lo gestione un exchange, no se hace directamente en las cuentas de entrada y salida del exchange. Va por el detrás, por la izquierda, como dirían aquellos. Entonces, bueno, es un mercado especial en el que se haya... Ese mercado por teléfono de, oye, tengo 5.000 Bitcoins aquí esperándote, ¿me los pagas a qué precio? Tal, venga, te los doy y tal, ya está. ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Vale? Todo esto es importante. Bien. Paso siguiente importante, ¿vale? Después de las noticias de Ripple. Bueno, pues Bitcoin dice que se arriesga a perder un 30% frente a XRP. Si se confirma el triple ratón de suelo. Pero, sí, bueno, tenemos ahí un triple ratón de suelo que puede ir a la alza en Ripple vs. XRP vs. Bitcoin. Y, bueno, pues tampoco pasaría nada si se cumpliese. Sería algo bastante bueno. Es algo que se va a cumplir con todas las altcoins en el momento que empiece el bullrun. Que nadie se confunda. O sea, están hablando de XRP por aquello de la noticia de la asociación con el CME. Brutal, muy, muy bueno, espectacular. Pero no hay que extrañarse de esto. Va a haber muchas altcoins que durante ese camino alcista que todavía nos queda. A pesar de que hay algunos que dicen que ya ha terminado. En fin. Bueno, pues muchas de las altcoins van a ganar a Bitcoin. Esto es algo que pasa todos los ciclos. Y también el que la gente piense eso. Que no vamos a ningún lado. En fin. Bueno, la dominancia del USDT. ¿Qué pasa? Que se ha venido a la zona de soporte. Qué curioso, qué curioso que se esté parando justo en la zona de soporte. Ay, amigos. Rebotará. La perderá. Esta es una clave importantísima. ¿Qué se va a producir en el día de mañana? O a lo mejor el día de hoy. Pero mañana, si cerramos por debajo, mañana confirmaría. Si hoy cerramos aquí, quizás mañana rebote. Y todavía está la cosa un poco rara. Un poco rara. Pues si esto rebota hacia arriba, ya sabéis lo que pasa. El CME, los futuros, cerramos gap. ¿Qué hablamos del qué es el gap de futuros? Vamos a aclararlo una vez más. Porque mucha gente no ahí no lo sabe. Entonces. El gap de futuros es el precio que se produce de diferencia entre el cierre el viernes de los futuros de Bitcoin del CME. ¿Vale? En Chicago. Chicago de día o Chicago de noche. Bueno, pues se cerraron en 57.805 dólares. ¿Qué pasa? Que en el mercado spot que nosotros trabajamos, estamos en 60.062. En 60.000 pavetes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos más o menos aquí. ¿Vale? Entonces. Esto que se ha abierto entre ese precio de cierre y el precio en el que estamos ahora. Que no es ninguna tontería. ¿Vale? No es ninguna tontería. Ojo al dato. Que son casi. 3.000. Bueno, sin casi. Me depende de... Bueno. 2.200 dólares. ¿Vale? Es un gap interesante. ¿Sí? De 57.800. A 60. 60 y poquito. Bueno. O sea, hasta un poquito más arriba. Pero bueno. De momento. Yo personalmente que creo que el precio nuestro va a venir a esta zona. Que es la zona de cierre. No tiene por qué bajar hasta aquí. Pero sí hasta este soporte. Es decir. Vengo. Vuelvo a probar. Y dibujo lo que sea. Y vengo. No sé si vamos a seguir subiendo. Si vamos a tontear. Si vamos a caer y a subir muy rápido. No lo sé. ¿Vale? ¿Cómo lo haga? Tampoco creo que sea nuestra misión adivinarlo. Pero que lo hace siempre. ¿En el 99% de las veces? Sí. Ahora. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una línea de tendencia bastante interesante. Que estamos rompiendo. Ahora. Si somos puristas. Y yo tiro. Ahí. Y tiro. Ahí. Pues la estamos rompiendo en cuatro horas. Y en diario. Niet. ¿Vale? No la estamos rompiendo. Vamos a quitar este. Que es el que ahora mismo no está bien. ¿Veis que en diario? Toque. 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 Hay que cerrar. Y consolidar la siguiente vela. Podemos quedarnos ahí. O. Ojo. Podemos hacer una vela que haga ras. Con un mechón. Y volver a subir a la zona. Que nadie se piense que no. Se puede hacer. Pero también podemos hacer uno, dos y tres. Y un cuarto flash. La picadora. Molines. Vuelvo a repetir. Como sea. A mí me es indiferente. Ahora. Llegamos a una parte importante. Mirad el RSI de diario. Un toque. Dos toques. Casi. Casi tres toques. Entonces. La acción del precio corresponderá a una acción anterior del indicador. Ruptura de esa zona. Con ruptura de esta zona. Más o menos de los 60.700. Más o menos. Por este apoyo que hay aquí. Y estos cierres. Es una zona intermedia. ¿Vale? El momento que consigamos esa ruptura. Junto con la ruptura. De. El RSI. Pues podremos empezar a pensar en cositas. Mientras tanto. No. Simplemente. Ahora mismo. Vamos a cuatro horas. Vamos a una hora. Que se ve bastante bien. Sí que tenemos una zona importante. ¿Veis? Como fue. Un apoyo aquí. Resistencia. 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 Intentamos tal y varias veces. Fue otra resistencia. Nos apoyamos aquí. Pues es probable que probemos. Zona 1. 59.000. Zona 2. 58.300. Aproximadamente. No tenemos. Vuelvo a repetir. Nosotros no tenemos que cerrar ningún gap. Son los futuros del CME. Entonces los futuros del CME. Podemos hacer una vela muy rápida. Que bajen. Cierren. Y empiecen a subir. También puede ser que esa vela se cierre dentro de dos meses. Y no se tenga por qué cerrar ahora. Aquí empecemos. Ahora mismo. Un movimiento. Ascendente. Y cuando menos lo esperemos. Al final de julio. Al final de agosto. Lo que sea. De repente. ¡Pum! Eso no lo sabemos. La única forma de saberlo. Es siendo. BlackRock. O algo así. No lo sé. En fin. De momento las velas de cuatro horas son bastante potentes. Son muy potentes. Fijaros como esta vela de Oji. Ostras. Es tremenda. Se está generando otra. Que todavía le quedan dos horas. Así que bueno. Ya veremos a ver. Pero. Oju. Está. Está como con ganas. Pero tampoco. Fijaros en algo importante. El volumen. No es ninguna barbaridad. ¿Vale? No está mal. Tampoco es. Pero no es ninguna barbaridad. Es decir. No es esta zona. Con estas dos velitas. Con este pedazo de volumen. No es estas dos velas verdes. Con este pedazo de volumen. ¿Vale? Es un volumen más o menos normalito. Bueno. Pues de estas subidas. Y después de estas subidas. Con un volumen normalito. Hubo estas bajadas. ¿Vale? Con un volumen también normalito. Entonces. El tan normal. Y yo tan normalito. En fin. ¿Qué pasa con el total market? El total market. De momento. ¿Vale? Bitcoin. También. 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 ¿Vale? Esto es un dato muy, muy bueno. Y muy importante. La cuestión es. ¿Volveremos a perderla? Hemos tenido varios retests. Que nos mandaron para abajo. Llevamos tres días de subida. Estamos reventando la EMA 20. Y la media de 200. ¿Volveremos a caer? Ya veremos. Ya veremos. Bien. En cuanto al total market. Lo que decíamos. La dominancia todavía no me interesa. Vamos a ver. Cómo va pasando el dinerito. De Alcoins a Bitcoin nuevamente. Y lo vemos. La dominancia. Veis que ayer subió muy bien. Hoy sube y recupera. Otra vez. Otra entrada en ese punto. Va a hacer una trompeta aquí gigante. Sube la dominancia de Bitcoin. Vemos que la USDT baja. En 0.93 USDT en 0.88. Un poquito menos. Pero la de Bitcoin está subiendo. Y está como con ganas de meter un pepinazo. Subiendo el precio. Cosa que está bastante bien. Por otra parte. Las altcoins. Han tenido un fin de semana muy bueno. Y ya tengo aquí Rai. Reservada. Porque soy un capullo. Y me la habéis pedido un par de veces. Me la has pedido. Y se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Tengo 20.000 cosas en la cabeza. Y se me ha olvidado. Pero he dicho. No. Me la voy a dejar apuntada. Me puse un posito así grande. Aquí un folio. En la pantalla. Y dije. Rai. Rai. Pues vamos a verlo. Bueno. De momento. Ha tenido un buen desempeño. En el ciclo. Es que tuvo un máximo. De un 1950%. Aproximadamente. Está en este momento en 1000%. Sí que ha tenido una subida. Un impulso. Un pequeño retroceso. Otro impulso. Un pequeño retroceso. Con consolidación. Y esto es súper importante. Esta consolidación por encima de este mínimo. Es importantísima. ¿Por qué? Porque nos dice. Que no lo quieren soltar. A pesar de que el volumen está planito. ¿Veis que el volumen está muy tranquilito? Vale. Pues de momento. Tenemos una zona. Bastante clara. Aquí. Vale. Con este apoyo. Que se intentó ir a ella. Se intentó. Se intentó. No se ha podido. Y estamos por debajo de ella. Acumulando. 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 Esto es como cuando te cabreas. Te me cabreo. Me cabreo. Me cabreo. Y al final. ¡Otú! Pues eso. Aquí pasa igual. Cuando meta el pepinazo. Pues se nos irá en principio. Al siguiente pivote importante. Que lo tenemos aquí. ¿Ves? Entre este apoyo que hay aquí. Este máximo. Y ese pivote en el que vino. Vamos a ver si podemos ajustarlo un poquito más. Me interesa. Este apoyo que hay aquí. ¿Ves? Este apoyo que hay aquí. Porque aquí. Como una especie de falsa ruptura. Y me voy para abajo. Pero me interesa mucho dónde se apoyó. Y se apoyó una vez aquí. Y otra vez aquí. Hasta que al final rompió. No pudo. Con el máximo anterior. Ni con toda esa resistencia. Y nos vamos para abajo. Entonces. Ahora mismo. Es una zona de resistencia súper importante. Que ya hemos testeado. Y probablemente vaya hacia ella. Ese va a ser su primer objetivo. ¡Pum! ¿Cuánto tenemos? Un 89%. Bueno. No está nada mal. ¿Vale? De ahí. Al máximo histórico. Bueno. Tendríamos más o menos objetivos. Objetivo 1. 89%. Objetivo 2. ¿Vale? Lo tenemos aquí. 389%. Con una pequeña paradilla aquí. En el 270. Pero. El máximo histórico está en 800 y pico por ciento. Está muy muy bien. Objetivo en teoría. Teórico objetivo. Para el ciclo. Donde yo soltaría absolutamente todo. Si estuviera en Radium. Por mucho que me prometiesen y. Me dijesen que va a ser la hostia. Pues. Estaría ahí. Comprendido. ¿Entre qué? Pues. Entre los 24 y los 28. Es decir. Una pasta. Una pasta. La parte inferior. Estamos hablando de un. 1255%. Y alguno dirá. Joder. Qué barbaridad. Bueno. Pues. Lleva un 1900% de su vida. Hay. Altcoins. ¿Vale? Que llevan un 5000%. Y lo hemos cazado. Entonces. Es una muy buena posibilidad. De momento. Yo te diría. Está en. Ponderar. En aguantar. Ponderar significa que cada vez que baje. Por un poquito. ¿Vale? Y hacemos. Y mejoramos la media. Esta zona. Debería ser un soporte que no debe perder. La zona de los 0.95%. Y ya está. Es que fue una resistencia. La hemos pasado. Nos hemos apoyado en ella. Y ha sido válida. Y acumulamos por encima. Pues ya está. La siguiente. Viene. Tiene que ser. Venir a tocar. Los 34. Los 3.40. ¿Vale? Quizás un pequeño retroceso. Y. Ya. A volar. ¿Cuándo se va a producir? Pues posiblemente. A lo largo del verano. No estemos tonteando bastante. ¿Vale? Bien. En cuanto al resto de altcoins. Vamos a. Ganadoras y perdedoras. En perdedoras. Tenemos a menos con un 9.72. ¿Vale? Como decimos. Con las ventas. Coge los beneficios. Y luego ya veremos. Ya veremos en qué punto paramos y acumulamos. XPR. TRB. Un 5.93. Está para mí en zona de compra. OMI. Y CGT. DAG. Un 3.62. Otra que está sufriendo más de la cuenta para mi gusto en este ciclo. Bastante más. Fijaros que la línea que tenemos marcada son los máximos del ciclo anterior. Con zonas en las que. Bueno. En realidad esto viene. Aquí. Bueno. Estaba recto. Está torcido. Máximo. 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 Zona de apoyo. Y bueno. Pues se apoyó. Rebotó. Y ahora viene a buscar esa zona nuevamente. Creo que si no pierde la zona. Cualquier rebote ahí. En los 0.0.24. Puede ser muy. Muy. Muy bueno. Es STORG. Que normalmente se porta muy bien técnicamente. Y fijaros si lo ha hecho. Que lo ha hecho perfecto. Hasta inclusive la línea roja que ya tiene su antigüedad. Ahora le toca ir rebotando. Pero primero debe pasar la tendencia que tenga. Ruth Naka. Nakamoto Games. Hablando de grandes ganadoras. Pues Naka. Para la gente que le sorprenda. Pues ha tenido un 5.500. 5.600%. Y estamos ahora mismo solamente en un 1.968%. O sea que. Lo que te rondaré Morena. Cardano también rebajando un poquito. Un 2 y pico. Y bueno. Por eso por la parte negativa. Es poca chicha. Por la parte positiva. No es que haya demasiada. Pero hay bastante. People. Que con el tema de Trump. Se hizo para arriba. Los cortos de Bitcoin. Que suben en presión. Suben un poquitito. ¿Por qué? Porque como ha subido un poquito descabezado. Suben los cortos. Para que. Se piensa que tarde o temprano. Se va a cerrar ese gap. Yo también lo pienso. MDX. Cadena. Un 13.86. Muy. Muy. Muy bien. ¿Vale? Ya le tocaba. Porque madre mía. Lo que se ha sufrido. Cadena. Se ha venido al mínimo histórico. Bueno. El mínimo histórico. Este va más abajo. Pero me refiero a este mínimo anterior. Justo en esa zona. Ha empezado a rebotar. Fijaros. O sea es que no es. Luego son. No. Es que son casualidades. No. Aquí no existen las casualidades en el mercado. ¿Vale? Justo. Mínimo. 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 Pam. Toma la casita. Pues gas. ZK también está ahí. Pegando un buen pinazo. Me alegro un mogollón. Porque ZK no podía estar tirada por los suelos como estaba. Así que bueno. A ver si se reflota. Y pasa sobre todo toda esta zona. De los 34 o 35 dólares. Estos picos que hay aquí. A ver si la pasa y ya. Y vuela. Y se le da el valor que realmente tiene. Esa privacidad. Amfi. Un 6,97. Bueno. Pues intentando salir de su propia mierda. Bet. También bastante bien. Desde que empezó a rebotar. Pa, pa, pa. Le toca todavía un poquito de caminito. Hasta los 0,033. IOTX. Que se está comportando muy bien. Mejor que IOTA. Y bueno. También está rebotando. Intentando hacer suelo en esa zona. Tened en cuenta que. Está. Lo que está haciendo aquí es un canal paralelo. Vale. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Ya está. Le toca rebotar. Bueno. Pues vamos a ello. RIO. Un 5,84. Importantísimo. Recuperar la zona de 1,30. A partir de ahí. Fiesta. Si la consolida bien. Claro. HDX. También un 3,16. OP. AAB. También recuperando un 3,5%. No son grandes cifras. Pero son sumatorias. Un 2,51 para Maker. Ya dijimos que desde esta zona. En el momento de la ruptura. Tendríamos que empezar a ir volando, volando. Ya llevamos un 10% de subida desde la ruptura. Así que muy bien. ¿Podemos esperar un pullback en cualquier momento? Sí. Podemos esperarlo. Pero eso no haría más que potenciar la subida. Una compra en un pullback es magia. Solana. También está ahí contra el euro. SNX. Un 2,43. Intentando ahí ya terminar de esa caída. Compound un 2,27. Tona de soporte. Que me muero, que no me muero. Y bueno, vamos a terminar aquí con Solanita. Que lleva un 2%. Y fijaros cómo está al borde de la ruptura de esa línea de tendencia. Súper importante. Yo no sé si la va a romper. Va a depender mucho de la fuerza con la que Bitcoin intente cerrar o no ese gap. Pero además en Solana tenemos que fijarnos muy bien. En esta línea de tendencia. Un toque, dos toques, falsa ruptura, tres toques. Vamos a ver si al cuarto toque consigue romperlo al alza. Lo que nos llevaría a ir a esta línea de tendencia. Esta que tenemos aquí con un toque y dos toques. La zona del 1,72 aproximadamente. Tenerlo simplemente en la agenda. Porque vemos cómo veis cuando hizo los mínimos. Toque, 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 toque. Rompió. Vale. Vengo. Retesteo. Esto viene aquí. Retesteo. No puedo. Me voy abajo. Vale. Entonces aquí hay una zona en la que se cruzarán estas dos líneas. Y cuando vaya a intentar romper esta otra vez. Pues vamos a ver si lo consigue. La verdad es que en ese aspecto Solana se comporta bastante bien. Bastante predecible. Así que bueno. Bien. Todo esto es muy de agradecer en este mercado. Aunque muchas veces no lo parezca. En fin. Vamos a terminar con Bitcoin. En cuatro horas. Está bueno. Pues que rompo, que no rompo. Que es una falsa ruptura y me voy para abajo. Sería. Yo creo que lo más aconsejable en estas cosas. Al final. El mercado era lo que se llama a los cojones. Pero lo ideal es que esto caiga. Caiga y que genere un canal. Me explico. Esta línea de tendencia me va a servir perfectamente para hacerlo. Que además costa en tierra de nada. Mira. Tenemos aquí. Sí. Más o menos estamos generando un canal ascendente. Y en la parte de abajo tenemos también una zona. Aquí. En la que estamos generando. Se ve bastante bien. Un toque. Dos toques. Tres toques. Más o menos vamos a verlo. Ahí. Canal ascendente. Si nos ponemos en los cuerpos casi mejor. Ahí. Cuerpo. Cuerpo. Vale. Más o menos. Cuerpo. 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 Me gusta más esta. Aunque desde aquí. Con un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Vengamos abajo. Vengamos abajo. Y lo único que tenemos que hacer es un mínimo ascendente. Y fijaros como curiosamente. Vamos a ponerlo aquí en mechas. Vale. Porque si pongo esta mecha con esta mecha. Esta mecha con esta mecha. Y estas mechas. Vale. Tengo un. Dos. Tres. Cuatro toques. Curiosamente. Si yo cayese ahora mismo aquí muy rápido. A lo largo del día de hoy. Inclusive hasta el lunes 15 de julio a las 14. Que es la hora que está marcando justo ahora mismo mi dedito. Estaría justo en consonancia con el cierre del gap. Y sin embargo uno estaría perdiendo estructura alcista. Vale. Esto es un detalle muy importante. Porque. Luego dicen. Es que. Es por casualidad. Y yo no sé cómo va a suceder. Vale. No lo sabe nadie. Si no tenemos el almana que dé rehus al futuro. Pero. No tiene mala pinta. Así que bueno. Chicos. Me despido. Tenemos partido. Que gane España. Que es lo que tiene que hacer. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Jejeje. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao.